El economista Jorge González Izquierdo se encuentra con nosotros porque, como se sabe, el presidente Vizcarra ha hablado sobre el segundo bono universal que va a alcanzar a más de 8 millones de dólares. ¿Cómo está, señor González Izquierdo? Bienvenido, como siempre. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto verlo. Con respecto a lo que estás anunciando y el gobierno lo dijo el señor Cateriano, lo dijo el señor Martos y ahora el señor presidente, creo que están cometiendo un error ahí de magnitud. ¿Por qué? Hablan de 8.5 millones de hogares, de familia. Sí. Pero según el INEI, a nivel nacional, cada familia en promedio tiene cuatro personas. Entonces, si tú multiplicas 8.5 por 4, te da 34 millones de personas. O sea, con este bono le estaría llegando al 100% de la población peruana. Y que se sabe que no va a llegar, claro. No, yo creo que en vez de, deben decir, en vez de 8.5 millones de hogares, deben decir 8.5 millones de personas. Es diferente. Se han equivocado, ¿no? Se han equivocado. Se han equivocado. Se han equivocado y grave la equivocación. Y lo ha hecho el señor Cateriano, lo ha hecho el señor Martos y ahora lo ha hecho el señor presidente, ¿no? Claro. Es cuestión de hacerles llegar una notita y decirles que según ese, el bono le estaría llegando a usted, a mí, a los millonarios, multimillonarios. A todo el mundo le estaría llegando el bono. Sí, pues. Y eso no es así. Y no es así. No debería ser así, señor González Izquierdo. Porque, por ejemplo, hasta el momento hay gente la cual me dice, oye, yo no tengo ningún bono y yo estoy en nada, ¿no? Por ejemplo, no recibo un sueldo desde hace 8 meses, 9 meses, no tengo plata. Y no tengo plata para pagar ningún servicio, no tengo plata ni siquiera ni para pagar las deudas. Estoy desesperado, me dicen Mario, ¿qué voy a hacer? Y ni siquiera ni el bono, no recibió ni canasta, no recibió nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mira, con las medidas que ha anunciado ayer el gobierno para Lima, y no perdamos de vista las medidas para el resto del país. En cinco regiones ha puesto cuarentena total a Arequipa, por ejemplo. Loreto, en cinco regiones ha puesto cuarentena total y en 34 provincias ha puesto cuarentena parcial. Y otras medidas de restricciones. Es decir, más de la mitad del Perú ha vuelto a tener ya medidas de restricciones y medidas de cuarentena total o parcial. Más de la mitad del país. Esto tiene varias consecuencias. Primero, sobre la principal consecuencia es negativa sobre la producción y el empleo. Y lo voy a poner en términos muy simples para que la gente lo entienda facilito. Si tengo una curva de oferta y una curva de demanda, las medidas que ayer anunció el gobierno para Lima y el resto del país, no se olviden del resto del país, ese conjunto de medidas va a provocar que la curva de oferta suba, se vaya a la izquierda y la curva de demanda baje fuertemente. Que el principal efecto va a ser un efecto negativo sobre la producción y el empleo y un efecto incierto sobre los precios, sobre la inflación. Entonces, ¿qué debemos esperar todo agosto, todo septiembre, hasta cuando se vuelvan a levantar estas medidas restrictivas? De que se va a empeorar el comportamiento de la economía y del empleo. Y sobre los precios, vamos a observar qué pasa en el tiempo. Ese es mi diagnóstico clarito, sencillito y bien puesto. Ahora, señor González Izquierdo, ¿preocupa sobre quién va a asumir finalmente, más adelante, los gastos que se están haciendo hoy por hoy con la entrega de estos bonos? Porque si bien es cierto, se están entregando... La respuesta también es muy simple. Nosotros los que pagamos impuestos, así de simples, no hay que hacerse más bolas ni más complejidades. Porque ¿de dónde va a sacar el gobierno para pagar la deuda que tiene? ¿Lo va a sacar de impuestos actuales o de mayores impuestos que nos vaya a colocar? Ahora. Entonces, lo difícil está en que, por ejemplo, hay en estos momentos jóvenes, hay niños chicos que se proyectaron en algún momento y dijeron, yo quería, por ejemplo, tenía la ilusión de que en unos años, por ejemplo, estamos hablando de una niña de 13, un chico de 14 años, que ahora piensan muy adelantado, entonces dicen, yo tenía la idea de cuando entraba a la universidad, poder alquilarme un departamento, poder adquirir, por ejemplo, algo, ya no podrían. Porque no podrían, estaríamos en una etapa más difícil. Mira, no solo la pobreza está subiendo, para mí este año, 2020, la pobreza va a subir alrededor de 7 puntos porcentuales. De 20% que estaba a finales del año pasado, a finales de este año va a estar alrededor de 27%, de repente un poco más, un poco menos, pero por ahí va a estar. Pero no solo la pobreza está aumentando, sino que lo está haciendo a costas de la clase media. Hay una fracción de la clase media que se ha vuelto pobre. Ha desaparecido. Claro, te contesto a tu pregunta. Claro. Esa clase media que estaba pegada a la línea de la pobreza, que se le llama la clase media vulnerable, ¿por qué vulnerable? Porque un shock adverso la podía regresar a la pobreza. Ya se dio el shock adverso, la pandemia del coronavirus, y esa clase media vulnerable, que ya no era pobre, había salido de la pobreza, se ha vuelto a ser pobre. Entonces, mucha gente que aspiraba a mejorar su estándar de vida, por un buen tiempo, creo yo, todo de acá a diciembre y todo el 2021, todavía lo va a ver frustrado. O sea, en este caso, en cristiano, el pobre se vuelve más pobre, el que es clase media se vuelve pobre, y en el caso de la riqueza, hablando así, los ricos, ¿se quedan en ricos? Te quedan en ricos. Por eso yo creo que, mira, lo que nos está pasando, más el agravamiento que se va a dar a consecuencia de las medidas que se han anunciado ayer, son cuatro cosas para el bienestar de una familia o de la sociedad peruana. Primero, la pobreza va a subir, ya lo dije, ¿en cuánto? Segundo, el empleo informal también va a subir. Yo creo que el año pasado terminamos con 72% de la fuerza laboral en situación de empleo informal. Vamos a subir a 75, 76% por lo menos este año. Tercero, la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza se va a empeorar, que es lo que estás diciendo tú. Va a haber más pobres, menos clase media, y al segmento de altos ingresos casi no se va a tocar. Y la cuarta consecuencia, ¿sabes cuál es? Delincuencia y violencia en la sociedad está aumentando mucho. Esas cuatro cosas son las consecuencias de lo que estamos viviendo a raíz de esta pandemia y se van a empeorar a raíz de las medidas que ha anunciado ayer. Ojo, y me escribe un joven también que está participando en las redes, que se llama Sergio Fernando, y me dice, bueno, me volveré informal. Como está la situación, está escuchando nuestra entrevista, y dice, me volveré informal, pues. Por eso digo que el empleo informal va a subir, pues. Claro. Y por último dice, ¿y por qué no lo paga Vizcarra? Porque finalmente se han dado hechos que parecen corrupción. Entonces dice, ¿por qué no paga él todas las consecuencias? Eso es lo que ahorita están pensando ahorita los jóvenes. El señor presidente ayer dijo algo que a mí me ha preocupado mucho. Lo quiero decir con la mejor intención, no con la intención de atacar, de ofender, no, no. No, eso sí, eso sí, tiene que claro. Mira, el señor presidente ayer dijo que hay que combatir la irresponsabilidad de la ciudadanía, porque le está echando la culpa de este agravamiento, de este empeoramiento de la pandemia, le está echando la culpa al ciudadano de a pie, en el sentido de que él dice que las fiestas familiares, las reuniones familiares, sobre todo de los domingos, esto es lo que ha causado este empeoramiento. Y yo le digo desde acá al señor presidente que eso no es así. Miren, la tasa de contagio ha pasado de estar entre 3.000 a 4.000 en ese rango diario a estar entre 7.500 y 8.500 en ese rango diario. O sea, ha subido casi 200% en las últimas semanas. Y ese aumento de casi 200% no lo explica solamente, únicamente, las reuniones familiares. Las reuniones familiares te pueden explicar un aumento de 30%, 40%, 50%. Pero el resto, y que es para mí la principal razón de este empeoramiento, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? La velocidad inconveniente que imprimió el gobierno a la reapertura de la economía. Y esa sí es responsabilidad del gobierno del señor Vizcarra, porque abrió prematuramente actividades de alto riesgo de contagio, como fueron los grandes centros comerciales, los restaurantes, los vuelos aéreos al 100% de aforo. Y sin embargo no se... Claro. Los viajes interprovinciales al 100% de aforo. Y otra serie de actividades donde el contacto es mucho, mucho, mucho contacto. Y la gente no puede ir a los centros de culto ni tampoco ir a misa. Es una cosa increíble también. No, ese es otro tema. Señor González Izquierdo, muchísimas gracias por su participación. Por favor, queremos comprometerlo e invitarlo para otro día, para otra ocasión. Por favor, como siempre. Mucho gusto. Ya, ha sido muy amable, ¿ah? Y lo estimamos mucho. Gracias a ti. Y aquí le mandamos su salud. Y hay que cuidarnos. Lo queremos mucho. Sí, gracias. Mi productora lo quiere mucho. Acá me acaba de decir, Gesira Soto. Hasta luego.